Mamá, mamá, mamá. Dejá agarrar a tu hermana y llevártela lejos. Llévatela muy lejos de acá. Corra, corra lejos, sé fuerte, María. Nunca te separes de ella. Tu papá y yo siempre la vamos a cuidar. Ahora llévate a tu hermana. Mamá, no, mamá. Prométeme que siempre la vas a cuidar. Prométemelo. Sí, mamá, te prometo. Mi amor, mi amor, ahora vete. Vete, María. ¡Vete! No, mamá. No, mamá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no me la dejas para llevarla a la cocina a darle su leche? No le voy a hacer nada, solo quiero ver si está bien, ¿sí? Así está desde que llegó, no ha comido nada la pobre, para nada se separa de su hermanita Dicen que mataron a toda su familia ¡Ay, pobre! Ay, a ver, debe estar con hambre, déjame llevarla Dámela, no le voy a hacer nada, solo le voy a dar su leche con los demás bebitos ¿Tú no quieres comer alguito? Vamos, solamente se la va a llevar a comer, nosotras queremos ayudarte Y aquí estás segura, no tienes que tener miedo Vamos, dámela Te voy a dar su leche, nada más Muy bien Vamos a darle su leche Solo va a ir a comer Ya está ¿Y tú? ¿No quieres comer? Debes tener mucha hambre ¿Vamos a la cocina?